Me duele mucho, la verdad me duele mucho, me siento atontada, pero es parte del proceso y creo que necesitamos por momentos pasar por dolores para que finalmente llegue la felicidad y el crecer. Nos vamos a Tailandia y estamos festejando, vamos a hacer un brindis para que todo salga bien y todo sale hermoso. ¡Salud! ¡Gracias! ¡Salud, Koki! ¡Salud! ¡Salud! ¡Ya está! Que sea un muy bonito día, sacarle el provecho de los que fue. Y les pedimos a hacer un brindis por Javiera y que todo lo que les salga este año sea cosa de buena suerte y un éxito rotundo en todo. ¡Ay, muchas gracias! ¡Gracias! Entonces ya vine al hospital y me han hecho todas las pruebas preoperatorias. me han sacado un montón de sangre. ¡Qué bestia cuánta sangre me han sacado! Me siento un poco mareada incluso. Y también me han hecho unas pruebas con unas cositas que me pusieron acá en el pecho. y luego de eso también me han hecho rayos X y todos los exámenes necesarios para la operación. Así que mañana ya me internan en la clínica para desintoxicarme, para que no haya ningún tipo de contratiempo durante la operación a nivel estomacal y todo. Y pues nada, estoy muy feliz y muy ansiosa y emocionada y pues siento que esto es un sueño hecho realidad. Qué increíble que en esta clínica, a pesar de que las mujeres transgénero que llegamos no tenemos nuestros documentos actualizados con el nombre que nos corresponde, en la clínica al momento de registrar nuestro nombre aparece el nombre social que nos corresponde, incluso con la foto y con el género female, o sea femenino. Me parece un súper detalle de verdad. Ya estamos para entrar a mi habitación donde lo voy a recuperar, así que estoy emocionada. Hay mi prima Isabel, mi hermanito Che. Esta es la cama donde me voy a quedar y esta es una cama extra para las personas que deseen también acompañar al paciente. Hola bebés, les cuento que este ya es el día de la operación. Ya me han hecho mi vaginoplastia, labloplastia y clitoriplastia. Entonces acabo de despertar hace un rato y no se tienen idea de la mezcla de dolor y felicidad que siento ahora. Es una sensación extraña de finalmente saber que he tomado un paso que me va a hacer sentir feliz y plena por el resto de mi vida. Respecto al dolor, les diría que sí, no le voy a mentir si duele. Es una sensación extraña, a pesar de que te ponen morfina. O sea, de verdad, es una sensación rara. Siento como si estuviera haciéndome pis todo el tiempo, como si estuviera todo abierto. No sé, es extraño. Es extraño y siento que tengo que soportar. Este es un paso necesario para poder ser yo misma, para sentirme completamente plena. Así que este es el día de la operación después de la intervención. Y creo que es el más doloroso. Es un dolor que no había sentido antes. Pero siento que vale la pena. Y más adelante me van a decir qué es lo que tengo que hacer, cuáles son los procesos a seguir. Tengo que, después de tres días, hay como una gasa que está adentro, que van a tener que sacarla. Y después, en esa gasa, voy a tener que comenzar con las dilataciones. Con unos dilatadores que me ha dado la clínica para poder crear mi cavidad vaginal. Y eso va a ser en tres días. Así que, mientras tanto, aún tengo un tampón que está ahí para que no se cierre el espacio. Y que vaya cicatrizando cada vez más. Me duele mucho. Después, después de que pasan unas horas y se va la morfina, duele un montón. Duele un montón. Oh my gosh. Este es el primer día post-operatorio. La verdad es que ya me estoy sintiendo mejor. A comparación del primer día, ya las pastillas están haciendo efecto. Entonces, la morfina, los analgésicos como que ya me evitan que pase tanto dolor como ayer. Ayer sí fue muy doloroso. Este, obviamente, una vez que se pasan los efectos, vuelve a doler. Pero ahí es que tienes que presionar el botón para que vengan volando las enfermeras para que te den más analgésica. Otra cosa que estoy sintiendo es que me pica el cuerpo. Como no tiene ni idea, me pica, me pica las ganas de rascarme todo el tiempo. Al comienzo me dolía mucho, mucho la garganta porque me parece que te meten un catete. Este, pero... Pero ya... Ahora... Ha bajado eso, entonces mi voz ya no está tan aguardientosa como estaba antes. Entonces, este, puedo hablar mejor. También puedo, ya estoy comiendo yo misma. El primer día no podía comer yo misma. El primer día, de verdad que estaba temblando. Casi ni pude hablar bien, me acuerdo. Ahora ya estoy mucho más lúcida. Por momentos me duele, se siente raro. Es como, por ejemplo, mi prima me dice que estoy haciendo pis. Yo ni siento que estoy haciendo pis, la verdad. No siento absolutamente nada de... De miccionar, ni nada. Pero aparentemente, sí micciono. Hay un catete que me ponen. Entonces, por esa razón es que yo no siento que esté haciendo pis. Y en general la sensación es rara. Es como de... Una presión, ¿me entiendes? No es como un dolor, porque el dolor lo está contrarrestando el analgésico. Pero sí siento en mi zona genital como que una presión, como un dolor, como... Como algo que está ahí. Y pues eso. Pero afortunadamente con los painkillers, con los analgésicos, casi que no se siente. Y estoy mejor afortunadamente. Y estoy mejor afortunadamente. Luego, pues... Estoy comiéndome mis comidas tranquilas. La comida del hospital no está tan fea, la verdad. Hay algunas chicas que me decían que estaba fea, que no se la querían comer. Pero lo mejor, lo mejor, lo mejor es que te comas toda la comida para que, cuando tienes las pastillas que tienes que tomar, no entren con el estómago vacío. Porque eso automáticamente te va a producir vómitos. Y no queremos vómitos, porque lo último que queremos es hacer demasiado esfuerzo con la panza. Porque si no, así se pueden abrir los puntos de la vagina. Y pues eso va a dar complicaciones y probablemente una segunda intervención. Así que lo mejor es que les puedo recomendar es que coman bien y tomen tu pastilla para que el dolor pase y poco a poco se recuperen de la mejor manera. Y no tienen idea de la satisfacción que siento de por fin ver que en esa zona ya no hay nada. Que en esa zona está plana, que en esa zona ya no hay nada. Me siento tan contenta por eso, no me importa el dolor, te juro que no me importa el dolor. Con tal de ver que finalmente mi cuerpo está como siempre lo soñé, como siempre lo imaginé, como siempre debió ser para mí. Porque para mí esta operación es muy importante. Y verme en el espejo y tener vagina para mí es muy importante. Sé que no para todas las chicas trans y está bien porque eso no las hacen menos mujeres. Pero para mí como mujer trans, en mi caso particular, para mí es muy importante. Porque yo no puedo seguir con mi vida adelante a nivel profesional, a nivel emocional, romántico. Y en general en toda mi vida con un aparato reproductor que me hace sentir incómoda y que no me gusta. Entonces no tienen ni idea de lo feliz que me hace a pesar del dolor. Ya no está, ya no está. Estoy muy feliz por eso. Este es el día número 5 de postoperatorio de mi cirugía de resignación de sexo. Y hoy hayan pasado varias cosas. Hoy sí que han pasado varias cosas. Primero el doctor, el doctor Bank, llegó, me revisó mi vagina y me quitó unos puntos. Que eso sí me dolió, la verdad. Me quitó un punto, o sea, como un hilito que sacó que yo dije ¡Au! Y luego de eso, con un utensilio como de metal, me empezó a señalar más o menos cuáles eran las zonas de mi labio mayor, mi labio menor, el clítoris donde estaba. Y honestamente, cuando toco esa parte, la sensibilidad estaba pero plena, o sea, no voy a hablar más de ese tema porque soy una dama. Pero sí tengo sensibilidad en mi clítoris, o sea, desde el primer día. Luego de eso, me limpió y me quitó uno de los catéteres. O sea, como que quitó el catéter principal de la orina y me dejó otro de provisional que estoy usando ahorita y que ese sí está raro, ese sí me hace sentir como extraña. Es como que la panza se me hace como extraña. No sé, como que siento ganas de hacer pis todo el tiempo, pero no hago pis, entonces ese es raro, entonces no sé. Otra cosa que pasó fue que me levanté por fin de la cama, o sea, pude levantarme y caminar. Y fue rarísimo caminar después de estar tantos días en una cama echada. Y fue extraño porque empecé a sentir mareos, o sea, sentí que mi cabeza me daba vueltas. Luego tuve que tener la ayuda de dos enfermeras para que me ayudaran a ir al baño porque fui al baño. Me desnudé ahí y finalmente pude ver cómo era mi vagina. ¡Y estoy contenta! Estoy completamente feliz. No tienen idea de la realización que se siente al poder verte en el espejo y finalmente sentir que lo que no debía estar ahí ya no está. O sea, no tienen idea, de verdad. Me pude ver desnuda frente al espejo, me bañé, ya no con las esponjas sino ya en la ducha, me cayó el agua, me bañé, me jaboné, pude tocar mi vagina. O sea, no tienen idea de lo importante que ha sido, de verdad. Y luego de eso ya me he tenido que quedar echada en la cama y pues nada, seguir esperando al siguiente día. Pero este día ha sido mágico, de verdad, este día ha sido mágico. Es como un sueño hecho realidad, de verdad. La ciencia ha hecho que los sueños sean realidad, definitivamente. Y algo más, pues que en estos días ya puedo mover mis piernas, o sea, ya puedo mover la pierna, puedo hacer como ejercicios, ¿no? Este, ya, 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 ya estoy mucho mejor, en verdad. Ya vi mi vagina, está muy bien, está todo, todo está perfecto, en verdad. Solamente que falta que la inflamación baje y que, y que bueno, poco a poco se amolde a mi cuerpo. Y, y nada, y mañana ya les seguiré contando qué sucede. Les cuento que ya, justo ya terminó mi dilatación el día de hoy. Ya sé cómo hacerla más o menos. Y, y nada, voy a tener que hacer esto por el resto de mi vida. Bueno, me voy a mentir a los primeros meses, sobre todo tres veces al día, tres veces al día. Tres veces al día. Luego después de unos meses va a tener que hacer dos veces al día. Y ya, obviamente, cuando tenga enamorado, o cuando tenga novio, ya no va a ser tan necesario hacer las dilataciones. Tan seguido, porque, obvias razones. Y nada, ahora lo que tengo que hacer es ir al baño a orinar para ver si mi, con la conexión de la uretra, está funcionando bien. Y si es que está funcionando bien, me voy al hotel y termina, por fin me estadía aquí en el hospital. Y estoy súper contenta. Ojalá que sí pueda orinar tranquila y todo esté bien. Ok, oriné perfecto. Es orinar con vagina, es una sensación completamente diferente. Es como que te mojas un poquito más, creo. No sé, es una sensación diferente. Pero, todo bien con mi orina, no necesito que me pongan el cateter otra vez. Así que, ya me voy al hotel y ya me dan de alta. Y ya, bueno, las enfermeras van a estar yendo para enseñarme otra vez todo el proceso de dilatación. Porque hay que usar unas cremas primero. Hay que desinfectar. Hay que poner, con una jeringa y agua, hay que ponerla dentro de la vagina. Y limpiarla con la jeringa. Y luego tienes que usar una crema. Y luego tienes que otra vez poner el agua junto con una sustancia como medio rojiza. Y luego de eso es que ya puedes empezar la dilatación. Y la dilatación necesita que el dilatador tenga un condón y lubricante. Y que lo introduzcas lentamente. Y que lo introduzcas lentamente hasta que... Y luego abajo tienes como esa cinta azul que les mostré. Y con esa cinta azul, luego vas jalando y jalando hasta llegar a tu tope. Y poco a poco, que pasen los meses, vas a poder tener más y más profundidad. Si es que eres constante con la dilatación. Y yo obviamente voy a ser constante con la dilatación. Porque te voy a tener la vagina más bonita del mundo. Ya me dieron de alta. Ahora me voy al hotel para recuperarte. Todos los días, tres o... No, dos veces al día, tengo que dilatarme. Treinta minutos. Entonces tengo un dilatador que los... Bueno, no voy a dar más detalles porque es algo muy personal. Pero tengo treinta minutos que dilatarme al día. Así que, pues, es algo a lo que voy a tener que acostumbrarme toda mi vida. Hasta que consiga al chico de mis sueños. A ver, les cuento que ha llegado el momento del día... Con el segundo momento del día más difícil. Que es la dilatación. Y, sobre todo, los primeros días es un poquito... Es un proceso en el que una red tiene que estar muy relajada. Y, pues... Pues... Darlo todo. Y esperar hasta que cicatriza. Porque lo más jodido es que duele. Todavía está cicatrizando la vagina y duele. Entonces, insertar el dilatador a esas alturas o en estos primeros días. Es algo que tienes que relajarte y pensarlo mucho. Y estar tranquila. Y simplemente es un paso más. Así que nada. Hacerlo. Hay que poner esta manta de plástico acá. Y también hay que poner esta banda. Esta banda de aquí. Que va a ayudar a presionar el dilatador. Y... Nada. Luego tengo todos estos... Las cremas. El antiséptico. Y todas las notas. Que la verdad que ni siquiera sé cómo se llaman. Pero igual los uso. Este... Junto con esa pinza para después limpiar las heridas. Las cicatrices. Y bueno. El dilatador que se supone que este es el... Más pequeño. La verdad que a mí no me parece el más pequeño. Pero bueno. Básicamente este es el armamento para la dilatación. Los tengo los guantes. Tengo el condón al que hay que ponerle al dilatador. Acá tengo el dilatador. Tengo el lubricante. La crema... Este... ¿Cómo se llama? Silverderm. Que es antibacterial. Silverderm que es antibacterial. Y tengo la otra crema que es para las cicatrices. Obviamente la dilatación no la voy a mostrar en cámaras. Porque por favor. Que se can... ¿Qué creen que soy? Jajaja. Solamente estoy registrando esto. Porque me parece importante que las chicas trans que quieran... En algún momento realizarse su operación de resignación. Tengan una guía de más o menos cómo es. Y más o menos es así. Así que fuerzas chicas. Todo se puede. Y en esta vida. Y a lograr nuestros sueños. Aunque sean dolorosos por momentos. Y haya que pasar por pruebas difíciles. Podemos salir adelante. Acabo de terminar mis... Segunda dilatación del día. Voy... Viernes, sábado, domingo... Tres días post-operatorio. Y... Y si las dilataciones son algo que... En la primera semana... Es muy doloroso. No lo voy a negar, duele. O sea, la operación en sí misma... Estás dormida. Luego la semana post-operatoria... Te... Te duermen. O sea, te ponen morfina. Entonces no sientes nada. Pero ya cuando te quitan la morfina... De la sangre... Y te dan las pastillas... Ahí es el problema. Ahí es... Ahí es la parte difícil. Y sobre todo cuando tienes que tomar las pastillas... Y tienes que dilatarte. Dios mío. Es una mezcla de ardor... Dolor... Sale... Como... Un líquido extraño... Y sangre... Y... Y tienes que hacerlo dos veces al día... Por 30 minutos. Dos veces al día por 30 minutos. Y nada. Simplemente yo lo que hago es respirar. Trato de relajarme. Porque tienes que estar completamente relajada. Muy relajada. A pesar de que te arde... A pesar de que te duele... A pesar de que veas que sangras... Tienes que relajarte. Recomiendo escuchar música... No sé... Música que para ti sea relajante... Que te guste... O que te empodere también. Música empoderadora... Que te haga sentir mujer. Que te haga sentir la mujer que siempre has sido. Y... Eso. Y también es una buena idea... Es que llames a tu mejor amiga... A tu mejor amigo... O amigue... Y hables con él... Ella o ella... Y te sientas acompañada... Definitivamente. Porque... Sí... Esos 30 minutos... A veces parecen eternos. Pero si estás acompañado con música y relajada... Son tolerables. Y estamos viniendo a hacer mi chequeo... Después de... Casi una semana... De salir del hospital... De estar internada en el hospital... Vamos a ver si me quitan los puntos... Y... Si todo está bien. Acabo de salir... De mi chequeo... De mi chequeo... Con el doctor Bank... Y todo está bien. Todo está perfecto. Y estoy feliz aquí... En este... Balconcito... Donde está el hotel... Donde lo pueden ver... Acá puedes hacer varias cosas... Relajarte... Y nada. Fui con el doctor... Me revisó mi vagina... Este... Me quitó los puntos... De las cicatrices... Que eso es muy importante... Afortunadamente... No hay que... No tengo que hacerme otra operación más... Hay algunas chicas... Que pucha... Que se les abrieron... Los puntos... O que la parte de... Que está entre... El ano y la vagina... Como que... No ha terminado de cerrarse... Entonces tienen que volverlas a operar... Y todo eso... Y... Me da mucha pena... Pero afortunadamente... En mi caso no ha sido así... Yo estoy muy bien... Mañana de hecho... Me voy a un... A un este... Alguna excursión... Que hacen las chicas siempre... A la casa de playa del doctor... Entonces voy a estar ahí... Con ellas... Y nada... Otra cosa... Lo que me está fastidiando... Es que mi uretra... No ha terminado de... Cicatrizar... Entonces cuando hago la dilatación... Todavía me arde... Por eso la dilatación... La tengo que hacer como que por abajo... Más que por arriba... Para que no... Choque con la uretra... Que mi uretra todavía está cicatrizando... Y eso es lo que... Lo que arde y lo que duele... Pero todo bien en verdad... Afortunadamente... He estado... Muy bien... Lo que no puedo hacer... Por ejemplo... Es sentarme... ¿Verdad? Si me... Por ejemplo... Si me quiero sentar aquí... ¿Vale? Si me quiero sentar por aquí... Tengo que tener un cojín especial... Que tengo en mi cuarto... Que después les voy a mostrar una foto de cómo es... Y solamente me puedo sentar con ese cojín... Nada más... Otra cosa que tengo que hacer es... Mantenerme echada todo el tiempo... Echada... 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 Es más... Cuando estoy en la computadora... Editando video... O pasando los videos... Haciendo todo lo que tengo que hacer... O entrando al Tinder... No mentira... No mentira... Eso no... Este... Si... Tengo que estar echada... Y... Lamentablemente... Todavía... Por tres meses... Voy a tener que... Voy a seguir... Como que... Secretando... Como líquido... Porque... Las heridas todavía tienen que... Swelling... Ellos le llaman a esto swelling... Es como que... No es... O sea... Es una mezcla entre sangre... Pero también es como la... Es como un líquido... Que las heridas... Emanan... Entonces... Durante tres meses... Voy a tener que lidiar con... Con toñas higiénicas y todo... Hasta que ya... Esas cicatrices se cierren... Las relaciones sexuales... No... La intimidad... Pueden realizarse gentilmente... No... Y el doctor fue muy gracioso... Porque dijo... Gentle sex... Gentle sex... No hot sex... Así me dijo... Este... Recién... Después de los tres meses... Entonces... Este... Nada... Y que... La... Digamos... Curación... Total... Se va a dar al año... Pero que la... Digamos... La relación sexual... Este... Se tiene que hacer... A partir de los tres meses... Y... Y... Con mucha gentileza... Y con mucho cuidado... Hemos venido a un café... Para hacer un paseo... Con todas las chicas... Que estamos... De la clínica... Del Dr. Subborn... En el... Choni Inter Hotel... Y... En verdad está bien bonito... Ahí tengo unas fotos... Que las voy a poner... Y este pues es un día de... De salir... De conocer... De estar en la playa... De distraernos un poco... De... Estar tantos días... En el hotel... Y pues nada... Les voy a estar... Este... Mandando besitos... Bueno... Les cuento que estoy... En... La... Casa de playa... Del Dr. Subborn... Que nos han traído... De visita... Es que está hermosa... O sea... De verdad... Que belleza... Miren... Miren que es lindo... Mira... O sea... Mira esta flor... Que es en el suelo... ¿La ven? O sea... Amo... Es un paraíso... Simplemente... Es un paraíso... Esta playa... Ojalá pudiera meterme... Pero no puedo... Yo me metería... Les juro... Con un bikini diminuto... Que es mi sueño... De toda la vida... Estar en un bikini... Así a lo Baywatch... O un... No... Un enterizo... Así a lo Baywatch... A lo Pamela Anderson... O un bikini chiquitito... Así es mi sueño... Pero todavía no puedo... Pero les... Vamos a estar acá... Para... Ver... Un poquito... De cómo es... Hola... Soy yo... Javiera... Arnillas... Hola Javi... Como comúnmente... Me conocen... Todo lo que han visto... En este video... No... Habría sido posible... Sin la ayuda... Y el apoyo... Constante... De mi familia... Sin... Mi tía... A quien considero... Mi madre... Sin mi hermano... Sin mis primas... Lucía e Isabel... Sin todos mis tíos... Y todas las personas... Que yo quiero... Sin mis amigos... Más cercanos... A quienes yo considero... Mi familia también... Para que una persona trans... Pueda salir adelante... En esta dura realidad... Que nos toca vivir... Necesitamos... El apoyo familiar... Bien sea... De nuestra familia biológica... O bien sea... De la familia... Que hemos elegido tener... Lo que he querido transmitir... Con este video... Es justamente eso... Que los sueños... Si se pueden hacer realidad... Pero que necesitamos apoyo... De personas que nos quieran... Las personas trans... Merecemos amor... Y si... Siempre va... A haber gente... Que no esté de acuerdo... Con nuestras decisiones... Siempre va a haber gente... Que nos diga que no... Que nos agreda... Que nos odie... Y hasta que nos insulte... Pero mientras tú sepas... Quién eres... Y qué es lo que te hace feliz... Sin hacerle daño a nadie... Nada más importa...